Bueno, Marcelo, ¿qué le parece si evocamos el 17 de noviembre de 1932? ¿Llega Perón a la Argentina? Ah, vos querés que arranque ya directamente de la llegada, ¿no? Ah, porque hay una previa, hay una previa. Tenemos 20 minutos. Yo en ese momento estaba colaborando por formar parte del equipo de Ortega Peña y Dualde, Dualde el bueno, como le dicen, a Eduardo Luis. Entonces, estábamos colaborando con la Secretaría General del Movimiento Justicialista, específicamente casi con Juan Manuel Abalmedina, que era el que estaba a cargo de la organización del Chanter, como le decíamos nosotros, en lugar de Charter, el Chanter. Y bueno, estábamos ahí en las oficinas... Acá en la foto famosa está... Claro, claro, claro. Mostrársela a los... Es una etapa de un libro que se llama Perón vuelve, hecho por la Fundación de Tiempo Social, que era una fundación que presidía Eduardo Luis y había otros compañeros, que está la foto típica, la foto de Ruche con el paraguas, de un lado Perón y del otro lado Almedina. Está Cámpora también, ahí se aparece. Está bastante bien la foto. Es una foto muy conocida, de cualquier manera. Mi mano izquierda, claro, mi mano izquierda, en mi mano izquierda está Juan Manuel Abalmedina. Bueno, sigo, porque si no, no nos va a dar el tiempo. Pero resulta que en esos días se estaba armando la lista con, imagínense lo que era, una presión absoluta de muchísima gente. Ahora había muchos que decían, che, se puede conseguir, se puede viajar, qué sé yo, cuánto. Y había ya una decisión por parte de los que estaban en contacto con Perón, más que fuera bien amplia, bien amplia. Yo tengo la lista acá, precisamente, de los que viajaban en el avión. Digamos que era un avión que iba a Italia a buscar a Perón y volvía. Exactamente. Se hizo con un avión de Alitalia, porque con Iberia ya había habido problemas la vez anterior, cuando en el 64 interrumpieron el retorno del general. En Brasil. En Brasil. Y además, porque como no se sabía muy bien cómo iba a terminar todo esto, resulta que no querían complicar la residencia de Perón en España si tenía que volver de mala manera, ¿no es cierto? Entonces, se prefirió hacer con Alitalia y un avión que salió de Ezeiza el día 15... 15 de noviembre de 1972. Exactamente, más o menos salió el reloj de las 3 de la tarde. Hubo un pasajero que no pudo subir, porque la policía le había retenido el pasaporte, él había ido para renovarlo y no se lo daban. Ese pasajero era Rodolfo Ortega Peña. Llega a Ezeiza cuando ya había salido el avión y... Porque Rodolfo no pudo viajar. No pudo viajar en ese avión de ida. Pero ahí, entre un montón de compañeros que había, y fundamentalmente Diego Muñiz Barreto, se sacó otro pasaje, y cuando llega el Chanter a Roma, los estaba esperando para recibirlos Ortega Peña, que había hecho una escala menos en el viaje. Así que llegó antes que eso. Mire usted, estas cosas son desconocidas, Marcelo. Bueno, lo que les iba a decir de la previa, que empecé a decir que estábamos colaborando con Abel Medina y todo lo demás, había uno que llamaba muy insistentemente, porque se había pensado, como decía, y es un poco largo porque son unos cuantos los que viajaron, pero se había tratado de hacer, bueno, sindicalistas, deportistas, la rama política... Artistas. Artistas. Qué sé yo, había de todo, había de todo y había. Intelectuales. Intelectuales, y había un grupo no muy amplio de la juventud peronista, y de cada rama había, por supuesto, que estaban las señoras que usaban el spray, esos peinados tan característicos, ¿no? Pero, bueno, si en algún momento les parece, lo leemos, pero es largo. Es largo, son muchísimos. En muchas publicaciones se ha confundido, creyendo que el Eduardo Dualde que viajó era el de Lomas, pero no, era Eduardo Luis Dualde, el socio de Ortega Pérez. Era un innoto desconocido en ese tiempo. Exactamente. Después de eso, un año y pico después, se integran las listas del Frejuli, pero no por el movimiento del Partido Peronista, ni el movimiento peronista, sino por la democracia cristiana. Sí. Dualde no era peronista, el de Lomas, la que era peronista era Chiche. Sí, y tiene alguna participación bastante oscura durante la dictadura en la desaparición del Intendente Pablo Turno. No, 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 no es anterior, no anterior, no es una desaparición, es un asesinato. Un asesinato. Es un asesinato y es... No secuestran asesinos, me parece. Es un asesinato que se produce durante el... Yo no me acuerdo si llegó a ser el gobierno de Cámpora o el de Lastiri Seguro. Lastiri, poco antes del golpe. No, no va... Pero es posterior al 72, le decía. Sí, posterior al 72, pero creo que fue bastante antes porque Dualde asume como Intendente de Lomas cuando aparece muerto este compañero. Él era concejal. Él era el cuarto concejal, entonces... Era especialista en pasar de un lugar muy atrás al primero. Pero ¿sabe qué fácil es cuando tenés amigos que van y dicen Che, yo que vos no lo haría. Yo no me arriesgaría a tomar ese lugar y entonces, uy, me borro, se borra, se borra, el cuarto va, pum, va, y dice, bueno, yo me arriesgo. Claro. Por ahí era de la escuela de Leguizamo. Claro. Entonces, bueno, había gente maravillosa. Yo tengo muchas fotos. Estaba la increíble Chunchuna Villafañi, Marilina Ross. Estaba... Algunos que no eran peronistas, como Norma Leandro. Había gente joven, como Nilda Garré, por ejemplo, que era una jovencita. Bueno, había montones. Leonardo Fabio estaba, ¿no? Yo no me acuerdo, creo que no. Me parece que no estaba Fabio, y lo estoy buscando en la lista, y en la lista... Sí, estaba alguien... Ah, está el padre de Carlos Mujica. Estaba alguien a quien yo conocí, aprecié mucho, que es Abel Cachazú, el boxeador. Bueno, Cachazú, estaba San Filipo. Sí, claro, el nene San Filipo. El nene San Filipo, jugador de San Lorenzo y de Boca. Bueno, la cuestión que el que más llamaba para que lo pusieran en la lista, que llamaba cuatro o cinco veces por día, pero acuérdense que los teléfonos en esa época no eran una cosa... Tan común. Tan común. Era un señor que se llama Carlos Saúl Menem. Pero hermano, no me van a poner, hermano. Y así, pum, 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 hasta que un día va a Medina, dice, cuando ya estaba cerrando la lista, el último día, y dice, más, pónganlo, porque me está volviendo algo. Claro, claro. Y entonces, así fue que viajó el caldo. ¿Qué era? ¿Era diputado? No, él era candidato a gobernador. Ah, era candidato a gobernador. Todavía no era candidato a gobernador, era... Todavía no era candidato a gobernador, era... No había candidato a gobernador. Claro, claro. Era candidato a gobernador. Porque estamos hablando de... No había nada. No había nada. Era de una familia de productores... No solo no había nada, sino que no se sabía si iba a haber elecciones, no se sabía... Había habido, en el mes de septiembre, creo que fue, o principio de octubre, un acto muy grande en el Estadio Nueva Chicago, donde hablaron Galimberti, Ortega Peña y Cámpora. Y entonces ahí le dijeron a... No fue antes, porque le dijeron que la cláusula del 25 de agosto, que exigía que estuviera residiendo en la Argentina, el que quería ser candidato, Ortega Peña le dijo que esa cláusula se la metan en el culo, y agarró el diario La Nación, donde había salido publicado, lo rompió en pedacitos, y lo tiró al aire y dijo, las palabras de Lanús se las lleva el viento. Ahí en la cancha del torito del matadero. En la cancha del torito estaba a reventar. Fue uno de los actos más grandes de la campaña. Sí, sí, sí. Bueno, después fue campaña, pero fue uno de los actos más grandes de la resistencia, y que... Hay que decir que la resistencia peronista llegó a un punto de masificación extraordinario, ¿no? Extraordinario. En dictadura, en dictadura se masiza. No, no, por supuesto, en dictadura, y además una dictadura que no fue la del 76 de ninguna manera, pero la de Hongaña fue... Muy dura. Muy dura, es el que asesina a los compañeros de Trelew. Hay mucha gente que no sabe que los desaparecidos empezaron en la dictablanda de Lanús. Sí, señor. Que hubo... En el caso de Tacuarita Brandasa en Rosario, ¿no? Sí, sí creo que fue un asesinato más que un secuestro, que fue en una manifestación, pero acá en Buenos Aires secuestraron a Marcelo Vera, a Sara Palacios, a Mirta Misetich, Juan Pablo Maestre, Luis Pujals, Martins y Centeno, y estoy mal de la memoria, pero me puedo acordar algunos más. Estábamos en... Para no desviar tanto, estábamos en el retorno de Perón. No, sí, en la confección de la lista. En la confección de la lista, bueno, se hizo esa lista generosa, porque hubo gente que... No era para que le diga, yo no era peronista. Algunos no eran peronistas. Sí, sí, por eso digo, es una generosa... Por eso fue generosa. Algunos empresarios que se subieron porque olfateaban el cambio y no se querían quedar afuera. Ajá, eso no lo tenía mucho, porque Antonio, imagino... Jorge Antonio estaba allá con Perón. Claro, estaba allá con Perón. Me calculo que algunos, pero yo viajé al país Italia, ya que está... Me lo pagan. Estaba la rama femenina. Los midlin de la época. Estaba Nélida de Miguel, que después, lamentablemente, esa señora hizo componendas con Macera para hacer el partido de la democracia social, y con algún otro que viajaba en el avión también, te voy a decir, cordobés. Usted hablaba de traición, eso era un poquito más temprano. Claro. Bueno, decía que de la rama viajó Silvina Roth también. La madre, la tía Cecilia. La tía Cecilia. Había, viajó también, como yo lo dije antes, Nila Garré. Curas estaba Mujica, Bernaza. Richardelli. No. Richardelli, no era muy joven Richardelli. Yo creo que Richardelli no estaba, estaba Romero. Este, bueno, después de la, estaba el loro, estaba Lorenzo Miguel, por supuesto. Rogelio Coria, Stanirado Rosales, Ernesto Carrasco. Algunos traidores. Santiago Miele, que era presidente de, fue presidente de San Lorenzo también. Santiago Miele. No, este es otro, este es Miele. No, 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 es otro, sí, sí. Se lo confundo con el, con el de, bueno. Bien, bueno. Y entonces vuelven todos eso, no se quedó ninguno abajo, salvo Ortega Peña. No, no, no se quedó ninguno abajo, fueron todos, y se encuentran en Roma, los recibe Perón, y Perón con esa, este, cancha, esa facilidad, y esa, esa seducción que tenía, a cada uno les dice algo, cosa que después repitió, estando yo, en el Seiza, pero a cada uno les decía algo de su vida, de su historia, de su trabajo, de su producción, lo que fuera. ¿Qué dice San Felipo? ¿Cómo le va? ¿Están siempre haciendo goles? ¿Qué está? Ahora parece que San Lorenzo anda mejor. ¿Viste? A cada uno les decía... Pero él sabía de todo. Sabía de todo, y si no sabía, se informaba de todo. Era una bestia. Y entonces, este, con todo respeto, este, resulta que, bueno, hay una recepción, qué sé yo cuánto, patatín, patatán, y después, tienen la noche, la noche libre en Roma, la noche del 15, porque no me acusieron, viajaron el 14. La noche del 15, la tienen libre, ellos van a comer, hay fotos muy, muy divertidas, distintas mesas, qué sé yo cuánto. Y tales ya estaban en un proceso de recuperación importante, ¿no? Sí. Y resulta que, bueno, al día siguiente, se prepara la vuelta, tenían bastante miedo, porque no se sabía. Muchos pensaban que podía, por eso se hizo... Podían detener a todos. La razón, la razón de, no, no, eso era de menos. La razón de que se hizo tan amplio, con gente tan famosa, y los artistas, y los deportistas, no era porque eran peronistas, era para evitar que bajaran de un bombazo el avión. Estudos humanos. Exactamente. Era para evitar que bajaran de un bombazo, porque el miedo, más profundo, menos desfundido, porque esto no se manejaba entre el conjunto, era que había cierta información de que le iban a bajar el avión a Perón. Si Perón hubiera venido solo, a lo mejor hubiera pasado. Perón venía solo, con Isabel, López Rega, y Cámpora, y alguno más, chau. Podía haber sido. El avión no era negro, no. Perdóneme, no era negro el avión, ¿no? Era blanco y verde. No, el avión negro era el de 64. El de 64. Bueno, la cuestión que cuando están en vuelo, Perón... Que tampoco era negro. Que tampoco era negro. Era un mito. Era cuando se cantaba la pelotita, la pelotita, que Perón está cerquita. Y de repente, bueno, aparecieron los radicales, Miguel Ángel Zaval Ortiz era el canciller, que se fue a Brasil para impedir que pudiera aterrizar el avión con Perón en el año 64. El hombre que había participado en los bombardeos del 55, El único civil que viajó en el bombardeo, para bombardear la Plaza de Mayo en el 55, en los Gloucester-Mitcher, que llevaban que llevaban las 14 toneladas de bombas. Casualmente, hay cosas que algunos gobiernos manejan con cierta perversidad. 14 toneladas de piedras eran las que decían que habían llevado... Patricia Bullrich. Patricia Bullrich. El día de la resistencia... El 13 de noviembre... En Congreso. Fue el día de la sentencia de la segunda instancia de Cristina. El 13 de noviembre del 55 fue cuando se promulga al día siguiente de asumir a Aramburu la prohibición de nombrar, pensar, leer, silbar, o nada que tenga que ver con Perón, con la marcha de los muchachos peronistas, con Evita, o sea, yo no creo en las casualidades sino en las causalidades. ¿Se acuerdan de la musiquita esa? Yo era chiquito. Recibí cartas de Juan... Sí. El autor... El autor de... El autor de... Marcelo. Yo fui el productor y el autor a medias con otros compañeros, con mi hermano y con los músicos que lo grabaron. Mi hermano Carlos, ¿no? Mi hermano Carlos, sí. Tráigala, tráigala porque... Eso la hemos pasado acá alguna vez. Sí. Yo la tengo en el teléfono, si querés, te la bajo ahora. La ahora la pasamos, la pasamos. Bueno, en el vuelo, este... El temor seguía y se aumentaba cada vez más a que pasara algo. Entonces, en un momento, Perón los manda a llamar a Ortega y a mi hermano y les dice que si la cosa está bien y no hay ningún conflicto, él va a bajar este... con... con los sindicalistas y con Isabel y qué sé yo cuánto. Si la cosa está brava, está espesa, hay combate o hay alguna cosa así, que él quiere... que él va a bajar con Ortega Peña, Dualde y los cuatro compañeros de la juventud peronista que estaban ahí, que eran este... Rodolfo... Calimberti... Calimberti, ¿no? No, no, Calimberti no estaba, tiene razón, no había ido. No estaba Horacio Pietragala, padre, el chacho, el chacho Pietragala, estaba Rodolfo Vittar, que después fue otro de los que se hizo el partido con Macera, estaba este... un compañero que no me acuerdo cómo se llamaba, era del sur, tenía Álvarez, Ferreira, lo tengo que buscar en la lista, un compañero de la juventud peronista del sur, que después él había estado muy cerca con el tema de Trelew, este tipo muy querido, después no eran muchos, eran cuatro o cinco los miembros de la juventud peronista que estaban en el avión. Bueno, cuando ya el comandante avisa que estaban sobrevolando territorio argentino, ahí Perón tiene un shock, se emociona, lo siente... Hay una entrevista que está haciendo en ese momento. Sí, sí, con Manolo Alcalá, que es un periodista español, tipo fantástico, muy buen periodista, además un tipo muy comprometido, le hace la entrevista posiblemente las más lindas que hay, así desde el punto de vista emotivo. Creo que le dice, general, en este momento estamos descendiendo en la ciudad de Buenos Aires. Sí, pero no es porque se lo dice Alcalá, el shock es cuando se lo dice el comandante por el parlante, y ahí es cuando Perón siente... Y después el otro sí, le dice, bueno, general, ¿qué sintió cuando empezó? Sí, es verdad eso, ¿no? Sí, cuando llegan, se encuentran que en Ezeiza habían autorizado llegar al aeropuerto solamente a 300, 300 compañeros, que yo no estaba entre los 300, me había llegado porque haciendo algunos cortes y quebradas fui esquivando y llegamos con un coche que íbamos cinco, donde estaba precisamente Diego Muniz Barreto, estaba Antonio Balinho, mi hermano Carlos, y había uno más que en este momento no me acuerdo quién era. llegamos y bueno, baja Perón, se dicen muchas pavadas porque dicen que lo apuntan a Perón con una ametralladora, no, no le apuntan nada a Perón con la ametralladora en ese momento. Entonces, bueno, baja, Perón frena el coche, se baja que es la foto de Rucci con el paraguas, saluda a los 300 que estaban ahí y se juntan con el resto de los pasajeros que empiezan ya algunos a irse, la mayoría empiezan a irse. Ahí, yo lo interrumpo porque usted dijo algo al pasar que me parece que me dice una explicación un poco más detallada. Usted dijo que si había combate, había elegido a cuatro compañeros de la juventud peronista, a Ortega Peña y a y a su hermano Eduardo Luis. Eso se lo dijo Perón a ellos. ¿Cuál hubiera sido la estrategia en caso de combate de decidir bajar con ellos? La presunción de que a Perón se lo querían llevar puesto como mínimo preso estaba desde el principio, desde el principio. Entonces, cuando dice Perón si la cosa no está tranquila, si la cosa está, no me acuerdo la palabra exacta que utilizó, dijo algo así como en lucha o algo por el estilo. él para no entregarse digamos, porque eso después vuelve a pasar algo por el estilo. Entonces, cuando Perón baja, saluda a los 300 que estábamos ahí, se va al hotel. pero él pensaba que esos compañeros lo iban a salvar, o sea, él se jugó por el coraje de esos compañeros, a eso me refiero yo. No, yo creo que Perón el coraje lo tenía él. No, no, bueno. El coraje lo tenía él y él sabía que con eso lo que hacía era dificultarle que lo agarraran y se lo desecharan. Porque era un compañero que se iban a jugar. Obviamente. Por eso, eso es lo que había que aclarar. No, iba a esperar que se jugara Ruchi. ¿Cómo se llamó el de la Wokera en ese momento? Sí, no, el de la Wokera Coria. Lo mencioné Coria. No iba a esperar que Coria se jugara. Por eso, por eso. No, por eso lo quería aclarar, para que le quede claro a los oyentes. Bueno, la cuestión es que Perón se baja, saluda y se va al hotel de Ezeiza. El hotel que sigue, el edificio sigue estando pero que ya no es más, creo que ya no es más hotel que son oficinas, me parece. Creo que lo cambiaron de lugar. No, 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 la última que yo estuve en Ezeiza era un año estaba en el mismo lugar. No, yo creo que fue hotel, fue oficinas, volvió a ser hotel y ahora no me acuerdo si volvió a ser oficinas. Perón va ahí que entra al rato, a la media hora de haber llegado y nos avisan que Perón va a recibir a los que estábamos ahí, no a todos porque muchos se habían ido, ya lo habían pasado a Perón, chau, pum, y viste, tenían miedo de cómo seguía la mano. Entonces, avisan que Perón va a recibir y bueno, efectivamente, en grupos, empieza a recibir de 6, 7, 8, 10, 20, de repente los que fueran, no éramos más de 150, 180 los que estábamos y bueno, yo entro en el grupo nuestro con los que vengo mencionando siempre, encabezados por Ortega y mi hermano y bueno, vuelve Perón a decirle, el elogia a los libros que habían publicado, qué sé yo, dice un par de cosas más y nos saluda y nos dice que está muy agradecido, qué sé yo, ¿ahí lo conociste a Perón? Ahí lo conocí a Perón, ahí está la foto que tengo de Perón, la foto con Perón, este, y... que es en ese hotel, ¿no? Es en ese hotel, pero es el día siguiente, la foto, la foto, en ese momento nadie tenía cámara de fotos, o sea, que hicieron noche en el hotel, entonces Perón recibe a todos y, este, se vuelve a la habitación, nosotros, creo que pudimos llegar a comer algo, porque después me pasó bastante hambre, este, pudimos llegar a comer algo y como a las cinco y pico de la tarde, Perón dice, bueno, me voy para Gaspar Campos, entonces, la custodia que le habían puesto a Perón eran más o menos 50 policías de la federal que eran los que estaban en el más dañino y criminal sector de la federal en ese momento que era Coordinación Federal. Claro, en la calle Moreno. Los más represivos y... Sigue estando ahí. Sí, pero no se llama más, se llama de otra manera. Tienen superintendencia no sé qué. De Seguridad Federal. Sí. La cuestión es que salen los policías ponen dos coches en la puerta del hotel y empiezan a cargar todos los fierros largos que tenían. Cuando cargan el último aparece la aeronáutica y le pone una metralladora .50 que es una metralladora antiaérea en la puerta del hotel y apuntando a la puerta del hotel y aparece otro camioncito con X cantidad de soldados aeronáuticos corren a los federales agarran los dos creo que eran dos o tres que habían llenado con armas dos y se los llevan y los dejan sin los fierros les entró el pánico a los valientes torturadores de la federal les entró el pánico entonces con la metralladora apuntando a la puerta ustedes veían todo eso estábamos allá al lado estábamos en línea de tiro algún sensato dijo no fue a hablar con Perón y dijo no podemos forzar esto era que efectivamente Lanús lo tenía retenido no digo detenido retenido a Perón en el hotel no quería que Perón se juntara con el pueblo eso era lo que querían evitar pero lo que pasa que ya la gente había cruzado el río Mataza con la lluvia todas las cosas que se habían hecho y no se habían ido a su casa seguían esperando a ver qué iba a pasar bueno entonces Perón decide quedarse Lanús se le manda a Ezequiel Martínez y a Sajón que era el Ezequiel Martínez después sería candidato de Lanús en ese momento era ministro yo me acuerdo ministro del interior o algo por el estilo y Sajón era Edgardo Sajón Edgardo Sajón era el jefe de prensa el secretario de prensa del gobierno de Lanús que después fue asesinado por la dictadura de Videla en la disputa interna que tenía Videla con Lanús o la o Macera con Lanús más que Videla y Videla también bueno la cuestión es que Perón no los recibe encima nosotros lo cargábamos y le cantábamos porque se portaron mal no lo recibe el general y estaba viste echando una furia ahí en el hall del hotel esperando y cuando vuelve me acuerdo quién era el que iba y venía nosotros fuimos quedando al correr de las horas y sobre todo a partir de que ponen la ametralladora esa un grupito muy reducido seríamos 20 25 de los cuales 17 estábamos fuera de las habitaciones estábamos en el hall la ametralladora era muy convincente la ametralladora ahí en ese momento Mario Hernández que había sido alumno del colegio militar él decía que los habían hecho entrenar y que él sabía que si atacaban 5 o 6 y se tiraban sobre la ametralladora solamente tenían capacidad de matar a uno si era desde muy cerca y que él se ofrecía para hacer ese uno y que había que coparles la ametralladora claro ahora me acuerdo otro tema que lo involucra también al Boina a Urient a la mañana antes de que llegara el avión nos llegan un aviso los avisos llegaban con la gente que llegaba porque no había ni teléfono ni nada de repente conseguimos manotear algún teléfono público en el aeropuerto no tenías moneda o era con cospelo qué sé yo entonces las comunicaciones eran bastante dificultosas pero decían que si lo retienen a Perón o hay algún intento de impedirle a Perón que yo cuento iban a tomar la escuela mecánica de la armada y que en ese momento nosotros teníamos que tomar el aeropuerto nosotros no teníamos ni una onda no teníamos pero viste ni un palo de escoba nada entonces este ahí empezaron las descubraciones de que sí que si no que si hacíamos igual éramos 15 o 20 los que estábamos en esto de los 300 no éramos más de 15 o 20 a los que nos habían convocado para esta esta locura porque no era bueno pero se hacían locuras todos los días así que no me extraña ahí fue una gran tranquilidad ver que el avión llegaba y bajaba viste porque si nosotros hubiéramos tenido que enfrentarnos eso es la verdad que ya era bastante hubiéramos tenido que enfrentarnos con eso hubiera sido un disparate bueno vuelvo a la tarde cuando este Perón intentaba ir a Gaspar Campos y eso se aborta porque se aborta porque le meten la metralla de adelante le roban las armas a los federales y entonces cuando volvemos a entrar todos porque hemos llegado hasta la puerta de la de afuera cuando volvemos a entrar todos el jefe máximo de la federal de la de la de coordinación federal que estaba ahí desaparece después nos enteramos que se había ido al último piso arriba de todo se había encerrado una habitación y no le abrió la puerta a nadie hasta el día siguiente el segundo jefe era me parece está en una foto el comisario Rodríguez creo que era se va al bar que permanecía abierto todavía hasta esa altura y se agarra una botella de whisky y le pega una paliza a la botella que se casa un pedo pero para varios y no quería saber nada porque estaba un muerto de miedo la federal y el tercer jefe viene y nos dice a nosotros los que estábamos ahí que éramos que éramos 17 exactamente me acuerdo la lista de quienes éramos con Abel Medina con Nacho Maldonado no, Nacho Garrido Horacio Maldonado mis dos hermanos Ortega Peña Diego Muñiz Barreto y nos dicen muchachos ustedes mandan teníamos los 50 federicos a disposición nuestra entonces empezamos dos en esa ventana dos en la otra uno en esa escalera que no sabemos dónde va el otro qué sé yo repartimos los 50 federicos en la planta baja y cercano al primer piso para ellos sí tenían fierro nosotros no teníamos entonces o sea no les sacaron todos los fierros con los jeeps algunos las habían no los cortos no los cortos los cortos los cortos los tenían encima claro este y ustedes no tenían nada nosotros no teníamos nada al punto que este no porque si no había que pasar como 5 o 6 controles para llegar a ese ahí no había alguno tenía algo que no no lo mostraba ni lo decía a eso de las 3 de la mañana 2 de la 2 de la mañana por ahí este en ese reparto cuidando todas las puertas de todas las ventanas vemos que en una ventana faltaba alguien no había nadie nuestro entonces este justo viene Héctor Recalde y dice che donde donde hay un baño que no es el baño que se había roto estaba cerrado estaba ocupado no me acuerdo y entonces uno le dice anda al primer piso habitación mil no sé ciento no sé cuánto este que está Jorge Lampar y decirle que baje que el general este necesita custodia entonces sube Recalde abre la puerta se manda con todo y se mete en el baño y mientras estaba en el baño lavándose la cara y haciendo sus cosas empieza los gritos che levántense que el general necesita custodia vamos rápido hay que bajar y aparece un señor en pijama refregándose los ojos y le dice yo traía una detalladora pero me quedó en el baúl del coche dice ese señor se llamaba Arturo Frondizi y estaba creyendo que se lo estaba reclamando a él lo que pasa es que el recalde se había equivocado de habitación y no era la habitación del otro compañero así que Frondizi estaba ahí también estaba Frondizi estaba Solano Lima y había tres o cuatro políticos por lo menos lo que había hecho Frondizi en aquel famoso pacto se había quedado en el olvido pero ahí se había quedado en el olvido de Aramburu pero había estado negociando con Aramburu el gran acuerdo nacional que el del cual iba a ser candidato a Aramburu con el apoyo de Perón es verdad Udelpa lo que se iba a llamar Udelpa Udelpa era el partido de Aramburu claro por eso lo que se iba a llamar el gran acuerdo nacional era era este el acuerdo lo que se estaba haciendo entre Perón y sectores que están bueno vamos redondeando Marcelo vamos redondeando los muchachos se van a dormir ¿no? usted aparece uno que dice despiértense despiértense no, no nadie se va a dormir nosotros nos quedamos toda la noche despiertos en el hall del hotel esos 17 que te digo Frondizi estaba durmiendo no, bueno Frondizi López Rega Isabel además de Perón por supuesto Cámpora este ¿quién más? ¿están en la foto esa que estoy yo? está la plana mayor este y esos son los que van a las habitaciones si durmieron o no durmieron se quedaron chupando whisky jugando al truco o en el baño no se sabe esa información no la tienen esa información no la tenemos y en pijama ni siquiera el color del pijama no, ni siquiera el color del pijama lo de Frondizi fue muy gracioso bueno, a la mañana siguiente a la mañana no, no se le olvidó es lo que te decía antes no se podían pasar no se podían pasarlo bastante que la tenían en el baúl la tendrían camuflada yo qué sé el equipaje se lo dieron porque si tenía pijama el equipaje no, el equipaje sí porque nosotros teníamos las valijas de los 17 había por lo menos 6 o 7 que habían viajado entre ellos Ortega mi hermano este y este y teníamos las valijas ahí precisamente como teníamos las valijas ahí tenían la máquina de afeitar entonces hicimos una cola en el de las 4 de la mañana una cosa por el estilo para afeitarnos ahí en el hold donde estábamos había una sola máquina había una sola máquina que era la de mi hermano porque Ortega tenía barba mi hermano en esa época todavía no y entonces este hicimos la cola la cola de 4 o 5 entre los 4 o 5 6 que estábamos en la cola se pone este comisario de la federal que estaba con un pedo morboso y entonces agarra el pie de la máquina se empieza a afeitar está como 10 minutos y fa 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 viene y nos dice ¿estás bien? no, estás perfecto había puesto la máquina al revés y en lugar de afeitarse se pasaba la parte del mango bueno todavía le seguía el pedo de mala manera sí, sí, sí y este había algún periodista innombrable de esos muy mufas este Petiso quizás Petiso Petiso sí, sí Roberto sí Bobby sí a eso de las 5 de la mañana Perón manda avisar 5 y 4 era el horario que normalmente se levantaba sí, sí manda avisar y dice que a las 6 salíamos para Gaspar Campos los milicos salían todos como estaban desde la tarde anterior con el ametrallador apuntando había varios vehículos estaban soldados desplegados incluso tirados en el pasto así como para entrar en combate y entonces bueno viste contamos las pocas cosas que se habían desparramado de los viajeros y qué sé yo que nos preparamos todos y a las 6 menos algo baja Perón con toda la comitiva hay alguien que está contando una anécdota que yo no la conozco que dicen que cuando está por salir Perón el jefe de la custodia que le habían puesto dice general como que manotea la cinturilla y dice general no me obligue Perón yo eso no lo vi por ahí pasó antes de que llegara Perón hasta donde estábamos nosotros cuando cuando llegó donde estábamos nosotros ya la euforia era total viste ahí no nos paraba nadie la decisión de Perón parece que la toma a partir la información que le dan a él de que estaba todo el camino de 6 a Gaspar Campos con un cordón de gente de cada lado y que había una brutalidad de compañeros y por ahí no tantos compañeros que es un tirón toda la General Paz el Libertador hasta Vicente López y desde Seiza la Richel la Richel era una locura la cantidad de gente a las 5 de la mañana en esa época había que hacer Richel y Directorio porque no estaba la autopista en el 5 de mayo había que bajar por la Richel agarrar Directorio Derecho San Juan El Bajo no no fueron por ahí no Derecho está la General Paz ah General Paz Agarró General Paz Derecho General Paz Claro General Paz Derecho entonces no agarran Libertador Libertador provincia para el lado de provincia perfecto perfecto así que bueno pero todo esto que se cuenta implica un grado de de riesgo que a usted no 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 se le notó en el relato estaban ahí realmente nosotros estábamos en riesgo convengamos improvisación sería la consigna convengamos una cosa nos estaban habían cagado a palos a nosotros también a los 300 hasta un hasta una hora antes de que pusieran la ametralladora frente al hotel porque toda esa mañana no estuvieron este cagando aceite entonces cuando Perón decide salir por todas las condiciones y todo lo que estaba diciendo y además porque Perón también usó el teléfono para para hablar no solo con este con los compañeros sino con algunos de ellos dicen que que habló con Lanuce Lanuce estaba contraindignado no quería saber nada qué sé yo cuánto porque dicen que él decía que él era cornudo por culpa de Perón yo lo conté ya una vez acá eso resulta que el piloto que era Mayorga piloto naval que la llevaba a la mujer de Aramburu hasta la cárcel donde estaba él en Río Gallegos creo que estaba este no era Ushuaia en Río Gallegos creo que una de Formeja que en ese día la llevaba parece que no la traía de vuelta en viaje directo sino que había alguna escala y entonces Lanuce decía que eso había sido culpa de Perón bien o sea de todo Perón era prácticamente culpable de todo en la Argentina y aparte había dicho Lanuce que no le daba el cuero para venir públicamente lo había dicho bueno ahí decide Perón enfrentar a la ametralladora pero Perón cuando se ve algo sabía que me iban a tirar pero si no no creo que hubiera salido y no nos hubiera expuesto a todo no estaría contando usted claro entonces Perón bueno arranca y efectivamente estaba todo todo el camino que hicimos desde Seiza a Gaspar Campos una persona al lado de otra y bueno y varias filas no era que salió solamente de a uno cuando sale del hotel no hubo movimiento en las fuerzas que tenían no se quedaron quietitos incluso creo que habían retirado varios porque había mucho menos movimiento y fue muy gracioso porque en un momento veníamos con toda la columna que se yo cuanto y de repente nos nos encierra un patrullero nosotros éramos cuatro o cinco en un coche nos encierra un patrullero y dijimos ah empezamos de vuelta y entonces sí habíamos empezado de vuelta pero el patrullero se acerca y dice ¿qué pasó doctor? le dicen al que maneja doctor ¿qué pasó? se perdió venga síganos que yo lo llevo mete la sirena y nos hace volver a la caravana efectivamente nos habíamos perdido porque la gente por los cortes por un montón de cosas ¿no? bien bien y ahí llegan a Gaspar y ahí llegan a Gaspar Campos llegamos a Gaspar Campos no había mucha gente ahí pero empieza a llegar cuando ya se enteran que Perón se moviliza empezaron a llegar a llegar y nosotros dijimos bueno le dejamos se lo dejamos al pueblo le dejamos a Perón entero y tranquilo en su en su casa y nosotros nos fuimos y nunca más lo viste a Perón nunca más aparte estarían también muy cansados ustedes estuvieron toda la noche ahí venían ya de traquetero veníamos de dos noches sin dormir por eso y no le pidieron una medidita de whisky al comisario no hubiera transado me parece por la situación que estaba yo creo que que en ese momento este lo que el tipo tenía agarrado allí con la mano con la pistola al lado lo que menos pensamos fue en el whisky ya tenían bastante adrenalina ya teníamos suficiente adrenalina y y ya para calmar un poco este lo que sí que era muy de la época es que no había mujeres en no no había mujeres había Isabel bueno Isabel sí habían viajado en el avión sí pero no se quedaron pero de las que viajaron en el avión no se quedaron no se quedaron bien lo más curioso de todo lo que usted contó es que a pesar del riesgo a pesar de la ametralladora a pesar de la tensión ustedes se afeitaron bueno vamos así son los galanes los galanes no puede aparecer sin afeitar no sé si todos se afeitaron no me acuerdo incluso no me acuerdo si yo me afeité yo me acuerdo de la anécdota del tipo del cana que fue lo más gracioso de todo que se afeitó con la máquina se afeitó con la máquina y dice estoy bien sí estás espléndido le decíamos bien que se burlaron de un oficial de la policía bueno vamos le voy a dedicar una canción que usted mandó que parece que le gusta el militante por Ignacio Copani vamos a escucharla no usted me la mandó no no me la mandó usted no bueno bueno pero vamos a escucharla yo le mandé dos que hablan de la soberanía no esa sí esa la vamos a pasar después ahora estamos con el tema de la militancia y después tenemos una deuda con Pascual que es recibi carta de Juan ah recibi carta de Juan ahora lo vamos a buscar dale Dey vamos vamos con el militante y vamos al demordadísimo corte vamos con el militante con Ignacio Copani ¿no hicimos el corte de las dos y media? no no lo hicimos hicimos 40 minutos largo duró bastante duró bastante pero fue muy interesante e inédito dale ¿estáte ahí? no 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 no